¡Hola, baby! ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. ¿Y tú? ¡Excelente! ¡Ey, ya voy para allá! ¡No tardo nada! ¡No te tardes! ¡Ya te quiero ver! ¿Pero qué crees? ¡Dime! Estoy muy nerviosa porque nunca he salido con nadie en mi vida. ¡Ay, mi amor! ¡Que no te dé pena! ¡Es algo muy normal! Cuando llegues, te tengo una sorpresa, mi amor. ¡Ay, Diosito! ¡Esta noche se ve una pancho! ¿Qué dijiste? No, nada, mi amor. Que ya voy para allá. No te preocupes. Ok, bye, mi amor. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Ya te estaba esperando, pero te tengo una sorpresa. ¡Dime! ¡Mamá! ¡Mamá, ven! ¡Te voy a presentar a mi novio! ¿Es tu madre? ¡Sí, es mi mamá! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Pues súbense, vámonos. ¡Vámonos, mamá! ¿En este arnero, mija? ¡Mamá, vamos! ¡Víctor ha tenido super sport! ¿Víctor? ¡Mamá! A ver, espérame, espérame, ven. ¿Quién es Víctor? No le hagas caso, no sabe lo que dice. ¡Víctor! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, puedes vender el clima! ¡Está muy caliente este arnero! Es que no me está funcionando el clima. ¡Aparte de pobre jodido! ¡Ay, Dios! ¿Y a dónde quieres que te lleve a comer? ¡Ay, pues me gustaría los tacos Kiss, mi amor! ¡Ay, sí! ¡Faustino siempre los llevaba ahí! ¿Faustino? ¡Mamá! ¿Quién es Faustino? Pues vamos a los tacos Kisses. ¡Vamos! ¡Hey, animal! ¿Te bajas como burro sin mecate? ¿Paulo ha perdido? ¿Me abrió la puerta? ¡Pase, señora! ¡Mamá! ¡Igualado! ¡No suena! ¡Vamos a comer rico! ¡Ey! ¡Agárreme a mí, mijo! ¡Y me puedo tropezar ahí! ¡Pase, señora! ¡Ay, mira, mi amor! ¡Pues que te compraba Javi! ¿Javi? ¿Cuál Javi? No le hagas caso, mi amor. No sabe lo que dice. ¿Una flor para la dama, yo? ¡Ah! ¿Cómo da las rosas? A tres dólares, yo. No, no, acomodad las rosas para que se puedan vender. ¡Ay, con permiso, amigo! ¡Muchas gracias, eh! ¡Pase, pase, pase esto! ¡Mendigo tacaño! Nada que ver con papo. Bienvenidos a Tacu Kitty. ¿Mesa para cuánto? ¿Para tres? Eh, yo diría más bien para cuatro, ¿verdad? Pero, gracias. ¡Vamos a pasarle, hermano! ¡Estúpido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te gustan algo de tomar? Sí, por favor. ¿Tú qué quieres tomar, mi amor? Ay, tráeme una agua de pepino. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Que siempre me pide este huequito. ¡Ay, mamá! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es su huequito? Ay, yo qué sé. Yo no sé de qué habla. Bueno, y yo te encargo una cerveza. Dos ejes. Por favor. ¿Qué? Pues es que es lo que me pide a Guillermo antes, ¿no? Una vuelta a la hora. ¿Qué dice? Claro. A mí me puede traer los camarones, por favor. ¿A la diabla? Oh, a la diabla trae otro vaso de pepino, para que se llene. Ok. ¿Cómo quieren los camarones? Ah, pues tráenlos a... ¿Almojoyaco? Almojoyaco. Almojoyaco. Por favor. Mi hija, ¿te acuerdas de comida choche, mi hija? Que los cargamos muy bien las pilas choche. ¿Choche? ¿Quién es? Choche, mamá. Choche es tu amigo. Quisiera de comida que los cargamos muy bien las pilas. ¿Quién es choche? Ay, mamá, ya cállate. Yo no sé. Mira las casas, ¿sabes lo que dicen? Ay, mamá, no te puedo invitar. Yo sí pedí una cerveza. Qué rico, ¿qué tal te pareció, mi amor? Ay, mi amor, me encantó. Es como muy rico todo. ¿A usted qué le pareció? Mmm... Todo más o menos, pero no me preocupa de lo que me compraba Víctor todo el tiempo. Yo no me pido la cuenta, ¿no? Sí. Mesero, ¿me trae la cuenta, por favor? Claro que sí que fue. ¿Aquí tiene? Mochera, así es. ¿Todo bien? ¿Qué? No, sugerita pague, por favor, ¿no? Igualado, chingado. Nada que ver con Betín. Aquí hicieron un caballero. Se me trataron las ganas. Oye, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Con tu mamá, que Betín, que Juanito, que Mayito. No, no, ahí nos vemos, ¿eh? Ahí paguen ustedes. Vente a la fregada. Vente a la fregada. Se vaya a la fregada, ¿no, mamá? Yo de aquí no voy a dar para acá, ahorita. ¿Eh? Yo de aquí no voy a dar para acá, ahorita. Yo de aquí no voy a dar para acá, ahorita. ¿Eh? Y tú vas a pagar a ti. Ahorita viene Mario. Ahorita viene Mayito. ¿Te acuerdas de Mayito? Sí, sí lo quiero. Ahorita llega Mayito. Regresa un último. Sí, sí. Qué bien, morrita. ¿Cómo estás? ¿Qué con esta presión? Sí. Yo estoy diciendo que... No, nos dejaron aquí plantadas, ¿no? ¿Cómo te plantabas? Si no, nos dejaban plantadas. Una imbécil, mayito. ¿Y pintadas? ¿Cómo ves? Ya sabes, morrita. Ya sabes, morrita. Siempre a la hora del mamá. No importa. Vámonos. Te digo que sí te conviene. Vámonos, a ver. Cárguenlo a mi cuenta, carnal. Vámonos, mi vaina.